hola qué tal amigos de youtube sean bienvenido una vez más a un nuevo vídeo de su canal informativo momento tv show si eres nuevo te invito a que te suscribas para que te de cuenta de todo lo que está pasando en el país y el mundo en un trágico incidente en punta cana guiso maría abreu rojas perdió la vida como resultado de las lesiones sufridas en un choque entre dos four wheels la víctima residente de santo domingo sufrió golpes en la cabeza durante la colisión de estas motos pesadas al lugar del accidente acudieron agentes del sistema nacional 911 quienes intentaron salvarle la vida pero lamentablemente resultó imposible guiso maría abreu rojas fue trasladada al centro médico punta cana sin signos vitales y en ese lugar se confirmó su fallecimiento el cadáver de abreu rojas fue llevado al instituto de ciencias forenses que opera en el hospital antonio musa de san pedro de macorís para llevar a cabo los procedimientos de autopsia correspondientes por otro lado falleció mientras recibía atenciones médicas el único sobreviviente del accidente ocurrido la mañana del lunes en el tramo carretero nagua san francisco próximo al cruce de las taranas en el municipio villa arriba provincia duarte se trata de manuel antonio de león ortega alias willy cuyo deceso se produjo la noche de ayer mientras era atendido en el hospital regional san vicente de paul de san francisco de macorís la colisión que involucra una camioneta y un camión cobró en principio la vida de los conductores de ambos vehículos identificados el del primero como víctor manuel fabián vargas de 35 años oriundo de moca provincia espaillat y jorge misael amparo del orbe alias el chino manuel y jorge viajaban juntos a bordo del camión marca isuzu de color blanco con placa número s 016210 propiedad del ayuntamiento del distrito municipal sabana grande perteneciente al municipio eugenio maría de hostos localidad donde ambos residían en tanto que víctor manuel se desplazaba en una camioneta marca nissan de color blanco modelo np 300 con placa número l 3 9 6 8 4 2 propiedad de la empresa distribuidora de electricidad del norte e de norte donde se desempeñaba como encargado de pérdida de redes pese a la rápida intervención de las unidades del sistema de emergencias 911 el cuerpo de bomberos de castillo y agentes de la dije set los golpes recibidos por las víctimas fueron mortales debido al aparatoso impacto de los vehículos